hoy vamos a tratar un tema que definitivamente yo creo que es importante que nosotros lo veamos este tema es que nada te desenfoque sí porque mire lo que pasa cuando usted está en la vida creciendo avanzando decidido a llegar a ser lo que Dios espera que usted sea una de las cosas más importantes que usted puede hacer es mire evitar a toda costa el desenfoque el desenfoque ha sido la causa por la que muchas personas que iban muy bien pero muy bien se estancaron en algún momento hablando de esto Pablo le dijo a los gálatas en una de sus tantas exhortaciones les dijo ustedes iban muy bien qué les pasó a ustedes a qué le abrieron en el oído porque ustedes iban muy bien qué triste es cuando se dice de nosotros ustedes iban muy bien y qué te pasó porque tú ibas muy bien mejor es que se diga qué bueno que después que tú ibas tan mal ahora te va bien y no que digan pero tú ibas muy bien y qué fue lo que te pasó entonces es posible que nosotros ahora estemos en una de esas dos posiciones que la gente que nos vio hace un año atrás dos años atrás ahora nos puedan ver y digan wow qué bueno ver lo que Dios ha hecho en ti porque cuánto tú has crecido a pesar de que quizás cometiste errores atrás mira ahora vas muy bien y no que sea al revés verdad que nosotros hayamos estado en niveles que ya no estamos y que ahora el que nos ve tenga que decir con tristeza wow pero qué te pasó porque tú ibas muy bien alguien dice amén miren yo voy a contarles por qué Dios hoy nos trae este tema la verdad es que yo ayer estuve predicando aquí en el segundo servicio y Dios me dio una palabra que yo sé que los que estaban aquí recuerdan que se basó en Isaías 45 verso 22 amén y ustedes saben que Isaías 45 verso 22 dice pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban salvación porque yo soy Dios y no hay más eso es lo que dice la Biblia en Isaías 45 verso 22 y yo estoy tomando el pasaje de la versión Reina Valera contemporánea nosotros vimos ayer entre otras cosas que este versículo básicamente dice esto haz lo que te digo hablando Dios para que puedas experimentar lo que quiero hacer contigo estuvimos ahí viendo que hay una parte de nuestro crecimiento de nuestra victoria en el mundo espiritual en nuestra vida de fe hay una parte que depende de Dios obviamente claro que sí hay una que yo de verdad no puedo hacer nada para adquirirla porque depende de él de lo que él me da es él quien la da yo no la puedo comprar yo no la puedo ganar no es por gracia ahora bien hay otra parte que no depende de Dios depende de mí y si me ayudan con este micrófono de verdad lo voy a agradecer tanto hay una parte que no depende de Dios depende de mí y hay otra que no depende de mí sino que depende de de Dios aquí en Isaías la vemos las dos número uno dice pongan sus ojos en mí ¿verdad? pongan sus ojos en quién? en mí esto es un mandato el Señor le está diciendo al pueblo pongan ustedes sus ojos en mí y ayer decíamos que el Señor no agarra nuestros ojos y lo pone sino que él dice ustedes pónganlo ustedes pongan sus ojos en mí y luego dice cuando ustedes tengan sus ojos en mí entonces ustedes por tener sus ojos en mí van a recibir salvación de mí porque yo soy Dios y no hay otro no hay más entonces en esa dirección yo les comentaba que cuando la Biblia habla de poner los ojos en Dios la palabra poner ojos o mírenme a mí en el original hebreo es oiga qué oiga lo que es literalmente se traduce como giren atiendan vuelvan estén de vuelta decíamos que cuando Dios dice pongan sus ojos en mí es lo que está diciendo es vuelvan a mirarme a mí y decíamos que nadie puede recibir el mandato de vuelvan a mirarme cuando nunca ha estado mirando antes si usted nunca ha estado mirando antes a usted no le pueden decir que vuelvan a mirarme si usted nunca me ha visitado yo nunca le puedo decir a usted cuando vaya a mi casa que qué bueno que volviste a visitarme si es la primera vez que usted va a mi casa yo le tengo que decir qué bueno que me visitas punto pero no qué bueno que volviste a verme porque nunca usted ha estado ahí entonces decíamos que esto tiene dos connotaciones hay que entenderla las dos el libro de los salmos capítulo 139 verso 16 dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuando la biblia dice mi embrión vieron tus ojos escuche decíamos que David no pudo haber tenido un recuerdo de su mente con relación a lo que pasó en el vientre de su madre a menos que el Espíritu Santo no se los revele lo que David escribe aquí literalmente está siendo revelado por Dios es Dios que le dice a David yo aleluya hice que tú me vieras desde el vientre de tu madre es ahí donde entonces él registra y dice mi embrión vieron vieron tus ojos luego vemos al mismo David diciendo alma mía bendice a Jehová mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo y decíamos como David persigue al que él vio desde el vientre porque nada de lo que tiene en la tierra llena el vacío que solo el que él vio en el vientre puede llenar así que cuando David dice mi embrión vieron a Dios literalmente Dios lo que está diciendo es miren cuál es la manera como yo trato aún con el embrión de aquellos que creo que aún en el vientre me le aparezco para que el embrión reconozca su hacedor porque viene el hombre a sentir luego de adulto un vacío existencial existencial tan fuerte porque ya experimentó el impacto de Dios desde el vientre entonces en el vientre obviamente no había una decisión del embrión ahí usted estaba a cargo de Dios y como usted estaba a cargo de Dios y yo estaba a cargo de Dios el autor visitó su obra en el vientre pero luego de que la obra sale del vientre crece tiene autoridad para decidir y es ahí entonces donde dice la Biblia aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre yo entro si alguno abre yo entro yo no obligo pero si alguno abre yo entro entonces en esta dirección el alma dice ábrele que tengo sed del que yo vi en el vientre ábrele pero la carne dice no, no le abra que eso es meterse en una religión el alma dice yo tengo sed y no es de un hombre no es de una mujer yo quiero a Dios pero la carne dice no, tú estás muy ocupado en tus proyectos el alma dice sin Dios me muero la carne dice tú lo aceptas después entonces el Señor dice en Isaías 45 verso 22 vuelvan a verme vuelvan otra vez a verme entonces luego dice porque si me ven yo les voy a dar salvación también decíamos en esa misma dirección que el término salvación o ser salvos está muy inclinado en la mente de los cristianos a solo pensar que Dios te salva para darte vida eterna cosa que es así pero no solo para eso sino que según este pasaje el término salvación se traduce literalmente como estar abierto estar seguro estar amparado ayudado conservado defendido favorecido guardado librado rescatado salvado socorrido vengado y haberte dado la victoria cuando el Señor te dice si tú me miras a mí yo voy a estar abierto para ti número dos yo voy a hacer que tú estés seguro si tú me miras a mí tú vas a estar seguro yo te voy a ayudar yo te voy a conservar yo te voy a defender yo te voy a favorecer yo te voy a vengar y yo te voy a dar la victoria entonces decíamos que tú estás mirando con esto termina mi recapitulación para entonces enlazar con lo que te voy a hablar hoy cuando miramos a Dios comprendemos quiénes somos verdaderamente porque el diseño cabal de lo que tú fuiste llamado a ser se encuentra en él entonces cuando tú lo miras tú te das cuenta que sin importar hasta dónde tú has crecido hasta aquí te falta más tú no has llegado todavía y el único que te hace entender que tú no has llegado todavía no importa la edad que tú tengas es el Espíritu Santo de Dios porque escudriña lo profundo de Dios y te lo baja a tu entendimiento amén el Espíritu Santo de Dios ve la versión terminada de ti en la mente de Dios y te la revela a través de tu conexión con él por eso hay gente que no se conforma con lo que todavía hasta este punto ha alcanzado ellos dicen estuvo bien excelente que yo llegar aquí que yo sepa lo que sé lo que pasa es que yo siento en mi corazón que Dios no ha terminado conmigo todavía alguien dice gloria a Dios entonces cuando miramos a Dios comprendemos quiénes somos verdaderamente Dios moldea nuestra comprensión de su llamado para nosotros Dios nos guía a través de las circunstancias difíciles aprendemos a ver a Dios en todo lo que nos pasa ahora sí vamos a entrar directamente a la clase de hoy que es cuál es el tema que nada te desenfoque anote ahí tres cosas que nos desenfocan y la forma como debemos manejarlas vamos a aprender un poquito hoy de esto repito tres cosas que nos desenfocan y la forma como debemos aprender a manejarlas considerando el mandato que nos da el Señor en su palabra Isaías 45 verso 22 mírenme a mí y ustedes si me miran a mí si ustedes me ven a mí si me miran a mí ustedes van a ser salvos entonces considerando esto vamos ahora a ver tres cosas que nos impiden mirar a Dios enfocarnos en él vamos a aprender hoy cuáles son esas tres cosas haciendo la salvedad de que no son las únicas cosas pero si son las cosas principales que nos traen desenfoque la primera es anótela no saber ignorar lo que hay que aprender a ignorar así como hay cosas a las que hay que abrirle la puerta hay otras cosas a las que no se le puede dar acceso te lo estoy diciendo iglesia de mi corazón escúchalo así como hay cosas a las que hay que abrirle la puerta porque vienen de parte de Dios hay cosas que no se le puede abrir la puerta si usted ha leído con detenimiento el libro de Lucas capítulo 2 dice escuche lo que dice que cuando María fue a visitar a Elizabeth te lo he leído Lucas creo que el final del capítulo 1 creo que entrando al 2 2 1 por ahí está entre 1 y 2 que cuando Elizabeth estaba en cinta antes de abrirle la puerta a María oiga lo que pasó ella miró a ver quién estaba tocando es decir que ella solo porque le tocaron la puerta no abrió y hay gente que abre la puerta muy rápido sin saber quién está tocando y usted no puede abrir puerta hasta que usted no sepa quién está tocando escúchalo iglesia antes de tú abrirle la puerta a una persona que viene a ser tu amigo ve a ver quién le está tocando antes de tú darle entrada a alguien en tu casa ve a ver quién está tocando antes de tú tener a alguien como un íntimo ve a ver quién es que te está tocando esa puerta el problema de eso es señores que es más fácil no abrir que después que tú abres sacar y no es que no se pueda sacar claro que se puede sacar pero es más fácil no dar entrada y mire Dios hoy te dice revisa todo lo que dejaste entrar que no debiste darle entrada porque es más fácil escuche sacarlo ahora que dejar que se siga metiendo más profundo porque mientras más profundo está más difícil es de sacar ay Dios no a todo se le abre la puerta repito tres cosas que nos desenfocan y cómo debemos manejarlas dije lo primero es no saber ignorar que lo que hay que aprender a ignorar mire hay mucha gente que estuviera más sana de lo que está si hubiese ignorado cosas que no ignoró hay gente que estuviera en otro nivel de desarrollo de crecimiento de conquista en las cosas espirituales e integralmente hablando si no le hubiese dado entrada a corrientes de pensamiento que invadieron la manera como tú pensabas en algún momento usted sabía que bueno yo te he dicho esto muchas veces hay vías de acceso el oído es una de esas vías y te tengo que decir que hay corrientes de pensamiento que se infiltran en la gente y debilitan el propósito de Dios con ellos cuando el enemigo ve que tu crecimiento va hacia adelante él va a dispararte con un dardo y los dardos llegan primero a tu cabeza porque todo lo que sale de ti primero pasa por tu cabeza por eso tienes que cuidar tu mente tienes que saber ignorar lo que hay que aprender a ignorar entonces quizás la pregunta en esa dirección sea como lo hago la Biblia nos dice como nosotros podemos ignorar lo que hay que aprender a ignorar y yo quiero que usted lo vea conmigo tenemos el libro de Hebreos capítulo 12 verso 2 anótelo y el primer punto es nosotros debemos de poner los ojos en Jesús no en la gente en Jesús y en lo que Él dice en Jesús y en lo que Él dice si yo tengo que poner mis ojos en Jesús entonces para poder poner mis ojos en la gente yo voy a poner mis ojos en la gente que se parece a Jesús si yo lo que tengo es que enfocarme en Jesús y en lo que Él dice entonces me voy a enfocar en la gente que se parece a Jesús y la gente que dice lo que Jesús dice en su palabra entonces por ahí yo sé a quien yo tengo que ignorar a todo el que intenta imitar una conducta parecida a la de Jesús pero no es exactamente la de Jesús con sus consejos con sus corrientes de pensamiento los ignoro porque porque yo ando buscando un modelo los modelos correctos que sirven para de alguna manera servirnos de referente son los que se parecen a Jesús Pablo dijo sean imitadores de mí como yo soy un imitador de quien de Cristo entonces como lo hacemos vamos a la palabra libro de Hebreos capítulo 12 verso 2 Cristina vamos a verlo otra vez juntos puestos los ojos en Jesús se parecen algo a Isaías 45 verso 22 mírenme a mí ahora en el nuevo testamento pongan los ojos en Jesús señores señores oigan la la línea el mandato el consejo la estrategia pongan los ojos en Jesús y luego dice Él es el autor y el consumador su fe comienza en Él y su fe debe terminar en Él si yo comencé aquí por Jesús yo no tengo que terminar aquí por un hombre si a mí el que me trajo fue Jesús entonces a mí no me puede sacar un hombre oiga esto si el consejo y la palabra de amor de Dios fue la que me trajo entonces la crítica y la murmuración de un hombre aquí no me va a sacar no me va a sacar cuando usted no entiende que Jesús es el autor y el consumador usted se él nada más se queda siendo autor pero no consumador autor es que comienza consumador es que termina solamente la gente que deja claro en el mundo espiritual déjame aclararte mundo espiritual Jesús es el autor de mi fe y mi fe comienza en Él y termina en Él se puede levantar quien sea y para la gente que sabe quién es Dios en su vida mire a esa gente no lo mueve crítica no lo mueve torcedera de boca de nadie el que se quiera brincar saltar criticar murmurar que lo haga pero a ti no te mueve nada nada porque porque Jesús diga conmigo Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe ay Dios créeme que yo te estoy diciendo a ti que el hecho de que tú conozcas quién es Jesús para ti te va a salvar la vida te va a salvar el corazón de que no se te enferme te va a hacer entender que aquí lo que hay en todas las iglesias no hablo de soplo de vida nada más sino todas las iglesias lo que hay es una comunidad de personas que están luchando con ellos mismos que no han vencido del todo sus batallas internas y que lo que no han vencido se revela y a veces se enfoca en lastimar a los que están dentro de la comunidad si yo te lo tengo que decir porque es así es así entonces si tú lo entiendes así si tú lo ves así entonces tú vas a entender porque aquí hay gente que decepciona que no se porta como cristiano que no está todo el tiempo haciendo las cosas correctas pero eso nunca jamás te va a sacar de aquí tú vas a decir oiga como que usted va a decir en vez de tú decir ay en esa iglesia tanta gente enferma que hay usted va a decir gracias a Dios porque está llevando la gente enferma a donde tú la puedes sanar dele mejor ese aplauso al señor alguien dice amén mire ahora yo quiero que usted vaya conmigo por favor ahora no se me desenfoque de nada y quédese conmigo no me suelte ni un segundito porque lo vamos a ver a profundidad esto vamos a ver esta parte el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz porque porque el autor de hebreos ahora viene a decirme a mí mira lo primero es que él es el autor y es el consumador de tu fe de nuestra fe luego dice coma el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz lo viste si me dan el versículo lo voy a agradecer el cual por el gozo puesto donde fue que puso el gozo ayúdame mejor donde él puso el gozo delante de él y entonces poniendo el gozo delante de él entonces sufrió la cruz no pero es que esto está fuerte él dijo déjame yo enfocarme en lo que tengo delante tú sabías que cuando tú te enfocas en lo que Dios ha dicho que te va a entregar delante tú menosprecia los sufrimientos presentes mire yo quiero que usted lo vea conmigo dice el cual oiga porque es que dice arriba puesto los ojos en Jesús número uno tu fe comienza y termina en él luego te dice mira lo que él hizo para que tú hagas lo mismo que él él puso el gozo delante de él entonces lo primero que hace es que pone el gozo delante y después sufre no sufre sin poner el gozo delante ay 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 usted no puede sufrir sin poner su gozo delante por eso es que tú te me desploma a cada rato porque tú nada más te está enfocando en el dolor presente tú debería de sacar el gozo y decirle al diablo lo voy a poner delante para que tú veas cómo con el gozo delante yo voy a poder resistir a esto que yo estoy atravesando pon el gozo delante y cuál es el gozo delante bienaventurado el varón que soporta la prueba porque después de haber pasado esa prueba va a recibir la cojado el señor no aflige ni entristece de balde a los hijos de los hombres una aflicción es igual ponmele un signo de igual viene gloria aflicción igual gloria aflicción igual ay 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 ensanchamiento conquista avance gloria dios mío por el gozo puesto delante de él qué pasó sufrió la cruz ahora observe la otra parte menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios puso el gozo delante sufrió la cruz y hubo algo que ignoró aquí porque menosprecio es ignorar es literalmente menospreciar y yo quiero que usted vea mire es que vea cómo es que lo dice el autor de hebreos él menospreció el oprobio tú sabes lo que significa oprobio vergüenza jesús menospreció la vergüenza o sea que yo puedo menospreciar cosas tú tienes que hacer una lista de lo que tú tienes que comenzar a menospreciar ay 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 estamos listos para aprender entonces hoy pues dígale a su hermano acabamos de prender los motores dile abrocha ayúdame ayúdame dile abróchate el cinturón quienes están listos vamos a ver esto en detalle cuando el autor de hebreos dice sufrió la cruz el término sufrir en el original griego es quedarse debajo soportar sostener sufrir usted sabe lo que significa eso que la gente que Dios le ha dado la revelación correcta de quien él es ellos aprenden a ver a Dios en todo y ellos dicen Dios me pudo evitar esto porque mire lo que yo te he enseñado mi amor mi vida no es igual hablar de prueba proceso y consecuencia si es una consecuencia yo voy a corregir lo que está produciendo ese resultado en mi vida si es algo que ya yo corregí como quiera Dios permitió que yo me viera de frente con las consecuencias yo voy a decir gracias Dios porque esto me lo busqué yo ahora Dios dame la sabiduría para yo poder manejar toda esta batalla de la manera que tú esperas que yo lo haga sin culpar a Dios y sin culpar al diablo dándole la cara a lo que yo me busqué porque se llama como consecuencia alguien dice amén si es una prueba aquí estamos hablando de una prueba aquí estamos hablando de lo que Jesús vino a hacer él vino a entregarse por amor a nosotros entonces esa era la manera de él responder a su asignación entonces aquí oiga dice sufrió cuando dice sufrió se entregó conforme a lo que Dios quería que le hiciera su padre quería que le hiciera entonces sufrir según el deseo de Dios es siempre para un bien mayor mire déjame aclararle algo Jesús estaba bien verdad antes de ir a la cruz andaba por ahí bien sano en salud no tenga miedo tranquilo estamos seguros pregunto andaba bien nadie le había dado ningún golpe ni nadie le andaba bien sin corona de espina ni clavo andaba bien dígame andaba bien donde comenzaron los problemas cuando comenzaron los azotes no ni siquiera cuando lo arrestaron en el Getsemaní lo arrestaron luego lo azotaron luego usted sabe que lo llevaron delante usted conoce todo eso luego lo crucificaron todo eso y alguien dirá wow tan en salud que andaba tan joven que era 33 años mira tan en salud por toda la calle diciéndole a todo el mundo lo que tenía que hacer tan bien que estaba no pero Dios dijo te van a arrestar te van a azotar te van a poner una corona de espina te van a llevar a la cruz tú vas a morir crucifica pero espérate él no estaba bien calle arriba y calle abajo no 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 le sacaron de esa estación para pasarlo por lo que tenía que pasar para llevarlo a estar mejor ay no 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 déjame explicártelo iglesia escúchalo cuando Dios te saca a ti de lo que estaba di que bien porque tú dices wow tan bien que andaba yo dime si hay ahora mismo un procesito que se llama cruz dime si ahora mismo tú sientes latigazo tú sientes bofetada tú sientes una algo como que te está doliendo te tengo que decir no diga ay tan bien que estaba mejor di tan bien que voy a estar cuando yo termine de pasar alguien tiene que ayudarme dígale a su hermano mírame bien ahora dile mírame bien ahora ay 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 sin traición no hay arresto sin arresto no hay azote sin azote no hay cruz sin cruz no hay muerte y sin muerte no hay resurrección así dice el señor jamás y nunca yo dejo a mis hijos que amo pasar por algo de lo que yo no le vaya a sacar a ellos un bien mayor si alguien puede aplaudir a Dios por el bien mayor que viene ay Dios dígale a su hermano déjate de estarte lamentando por lo que perdiste dile 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 viene un bien mayor déjate de estar llorando por el que se fue viene un bien mayor déjate de estar llorando por lo que ya no tienes viene un bien ama viene un bien mayor alguien dice amén un bien mayor ay 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 pero aquí tenemos una situación obsérvela conmigo sufrir viene del griego hipomeneo hipomeno perdón que se traduce como quedarse debajo detrás permanecer quedarse resistir soportar pruebas tener interés imagínate que Jesús hubiese dicho no 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 perece imagínese que Jesús hubiese seguido el consejo de Pedro porque siempre hay un Pedro así como hay un Judas que se deja usar por Dios para empujarte al propósito hay un Pedro que trata de impedirte el propósito si tú supieras que los Judas son más valiosos que los Pedro para el propósito si tú quieres aplauder y si no no te lo voy a decir los Judas como que en esa dirección porque mira lo que pasa por la traición de Judas fue que fueron a buscar a Jesús usted sabe verdad y el consejo de Pedro ¿cuál fue? no dejes que te maten cuidado que a veces la gente que más te quiere en comillas son los que el diablo le agarra la boca para decirte a ti que abandone un proceso que Dios te está mandando a resistir para decirte a ti que te vaya de un lugar donde Dios está permitiendo que a ti te procesen tú no tienes que estar soportando todo eso tú lo que tienes que agarrar todo lo tuyo y desgaritarte de ahí y tú le tienes que decir mira Pedro no quiero hablar mucho mira apártate de mí ajá y dele la gloria mire escucha esto es fácil salir corriendo no se necesita gracias de Dios para eso cualquiera agarra un vuelo y se desgarita sí porque eso nada más hay que tener dos o tres miles de pesos para usted comprar sus vuelitos y las Américas por ahí derecho Uber ya tú sabes recógeme a tiempo que me voy de aquí no se necesita gracias de Dios para eso cualquiera hace eso cualquiera dice voy a poner la renuncia en este trabajo porque yo me jarte de este jefe eso lo hace todo el mundo cualquiera dice me voy de esta iglesia porque aquí que se yo todo el mundo hace eso pero dígale a su hermano dígale pero se necesita aprender a ignorar lo que hay que ignorar para poder quedarse debajo de que del proceso de la prueba diciéndole al Dios que lo está permitiendo por algo tú me estás permitiendo pasar por esto porque tú pudiste haber evitado esto y si tú no lo estás evitando es porque tú te vas a glorificar por medio de esto aprenda a ver a Dios cuando tú aprendes a ver a Dios en lo que te pasa se te quita el deseo de venganza porque ya tú comienzas a ver a todo el mundo como un instrumento lo que pasa es que hay instrumentos tipo mandarria y hay otros instrumentos tipo brocha vamos a ponerlo bonito con la brocha mire hay Dios hay instrumentos tipo Pedro y hay instrumentos tipo Judas pero al final todos son instrumentos te lo voy a aterrizar hay instrumentos que te apoyan y hay instrumentos que te hablan nada más de todo lo malo que tú tienes y tú vas a decirme me viven criticando no Dios lo está usando para hacerte saber que tú no eres tan perfecto como tú crees que tú eres y para que tú entiendas que hay cosas que todavía tú tienes que mejorar si usted le va a dar ese aplauso al Señor haga lo mejor y pregúntele con respeto a su hermano qué tipo de instrumento tú eres hay que darle gracias a Dios por todos aquí por los clavos por los martillos por los serruchos por todos dele la gloria a Dios en esta hora ay Dios quédate debajo tú sabes algo si tú no te entraste en una prueba no te la buscaste ay Dios Dios espérate si yo no me busqué una situación si no es consecuencia de un problema que yo mismo me busqué sino que viene como prueba y proceso si Dios me entró que me saque él porque es que si yo me saco entonces yo no yo no yo no pude haber recibido de lo que me estaba pasando toda la formación para lo cual Dios lo desató toda la madurez toda la sustancia de crecimiento que ese proceso esa prueba tiene que entregarme por asignación de Dios si yo me muevo de ahí no voy a haber recibido por eso es que hay gente que atrasa su crecimiento no es porque no estaban ya dentro de la agenda de Dios para estar en otro nivel es porque Dios abrió la llave en el lugar donde estaban pasando por el proceso y ellos no se quedaron debajo la llave está abierta es como cuando tú estás en una ducha la ducha está abierta si tú te vas a bañar tienes que estar debajo donde esté el agua porque tú no puedes estar frente al espejo del baño ahí donde está el tope de tu baño y que no la ducha botando agua no porque yo sonó la llave pero tú no te bañaste usted sabía que cuando los muchachitos no se querían bañar abrían la llave y todo el mundo pensando ustedes como que lo hacían no porque yo oigo que se está bañando pero no era que yo se estaba bañando que la llave estaba sonando entonces dice Dios déjame yo abrirte la llave en este cuadrito ay Señor pero no me gusta este cuadro mira todos los chismosos en ese cuadro ay Señor tanta necesidad aquí mira me están llamando la atención de allí de un trabajo no se mueva a ningún lado sin dirección de Dios usted tiene dueño a usted lo dirige su dueño usted no es un loquito si usted le va a dar al Señor ese aplauso dese lo mejor y dígale a su hermano tengo dueño alguien dice amén quedarse debajo sufrir ¿verdad? permanecer Dios mío permanecer imagínese que la oliva pudiera salir corriendo cuando le están triturando para sacarle el aceite y que ay no yo me voy te va a llevar lo que tú tienes dentro que tiene que salir en esa prensa de aceite y así mismo hay gente que son olivas en fuga un grupo de olivitas por ahí encondiéndose desaparecía pero ven aquí en la prensa no que yo no quiero no que la prensa sin prensa de aceite la oliva no llega al cumplimiento de su propósito Dios mío que difícil es que ay que Dios te prensa claro que lo es pero el autor de Hebreo dice mira cómo es que esto se hace mira cómo se hace se hace permaneciendo en lo que Dios está permitiendo entendiendo que si lo está permitiendo es por causa de un bien mayor luego vemos el término cruz dice sufrió la cruz cuando voy a ver el original acerca de lo que es cruz me encuentro con esto estaca o poste como clavada erecta verdad luego dice poste o cruz como instrumento de pena capital exposición a la muerte pero escuche esto donde yo quiero que usted se enfoque es aquí la cruz también es un tipo de negación propia yo no puedo tener una defensa personal tan alta y pasarle a Dios los procesos como Él quiere que yo los pase porque la defensa tuya la humanidad quiere que te traten bien que te den los primeros lugares que a ti nada te falte pero la rendición le dice ahí le dice a Dios mira Dios haz lo que tú tengas que hacer conmigo con tal de que lo que tú viste de mí se pueda revelar en lo que yo soy Señor mira si yo me quejo por favor mira ayúdame a entender el propósito por el cual tú me estás permitiendo pasar por todo esto Señor mira si tú ves que me debilito dame fuerza Señor si tú ves que quiero escapar no me dejes ayúdame a permanecer donde tú me quieres negación propia negación propia Jesús dijo en una ocasión el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo negación propia lo primero es negarse a sí mismo y luego tomar la cruz mire ni siquiera dice tome la cruz no es así que dice no dice su cruz no dice la la cruz la llevó él la cruz la cruz la máxima cruz la máxima pena el máximo dolor él usted lo que tiene una cruz adaptada a usted como así galletitas de animales quienes llegaron a verla algunas galletas eran caballo otras eran osos usted lo vio otras eran jirafas le digo porque era que todas eran distintas porque había un moldecito para cada una de acuerdo al molde salía la galletita la cruz tuya tiene una forma y la forma es lo que Dios quiere sacar de ti ay Dios ay Dios es que Dios sabe exactamente con qué con qué medicamento es que te va a sanar el espíritu si el médico que tú visitas sabe que es lo que te tiene que recetar Dios también sabe que es lo que tiene que permitir y no sacar de ti hasta que no te arregle ay a mí que no me gusta estar pidiendo tantos favores por eso es que tiene que estar todo el tiempo pidiendo favores yo no soy buena yo me callo yo mejor me muero de hambre ahí viene en dos o tres días donde tú vas es que hay situaciones que te hacen ver de frente con lo que tú no quieres que muera dentro de ti yo dije que yo mira nunca le voy a volver a hablar a esa persona viene Dios y dice ay mi hija cállate no hable tanto tú le vas a estar hablando en dos meses yo voy a crear un escenario donde tú vas a tener que llamarla en dos meses señores miren cuidado con lo que nosotros estamos hablando que la gente nos oye tus hijos te oyen y tú pones en ello lo que tú tienes y hay cosas de ti que son dignas de que ellos la reciban la copien la imiten pero hay otra cosa que tú lo que tienes que matar dentro de ti para que no te destruyan a ti lo destruyan también a ellos alguien dice amén nunca digas delante de un niño yo no le voy a hablar jamás lo voy a enseñar esto este que se yo que me trató de humillar le estás pasando un espíritu de arrogancia de soberbia que ellos no necesitan recibir no les pases eso no se los pases pásale la humildad pásale la la mansedumbre de espíritu que Dios espera que tú tengas a veces nosotros somos los causantes de que la familia de nosotros esté tan cerrada rebelde amargada como está y después nosotros también queremos endulzarlo hay una canción de Funky que dice oye Bartolo o te peina o te haces rolo tú no me puedes estar diciendo a mí que sea humilde el martes y el miércoles digas que tú no le vas a hablar a nadie vamos a tener que ser más coherente con lo que nosotros estamos proyectando en nuestra casa y después también el jueves ya tú sabes vamos para el culto el domingo alguien está aquí dígale a su vecino o te peina o te hace rolo dele fuerte el aplauso al señor vaya conmigo ahora no sé mire ahí escúcheme no se me pierda de esto por lo cual oiga bien sufrió la cruz ¿verdad? es así luego dice menospreció ¿qué fue lo que pasó? menospreció el oprobio Lucas 22 63 al 65 Cristina ¿qué dice? se hurlaban de él y lo golpeaban también le vendaron los ojos le golpearon el rostro y le decían profetiza ¿quién es el que te golpeó? y lo insultaban y le decían muchas otras cosas ustedes lo leyeron los hombres que custodiaban a Jesús ayúdeme léalo conmigo ¿lo vio? lo leo los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él es así que dice Cristina se burlaban de él entonces no fue que de Jesús no se burlaron de él si se burlaron pero la Biblia no me dice que no se burlaron dice que se burlaron y que de hecho lo golpeaban y vuelvo al punto los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él se burlaban pero entonces Hebreo me dice a pesar de que ellos se burlaron él menospreció la burla es decir que no es que no te burles es que ay, 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 ay no es que no te burles es que no que no te burles es que aunque tú te burles que al que tú le estás haciendo la burla aprenda a menospreciar esa burla grandeza hay en aquel que tú puedes burlarte de él y tú te das cuenta que con toda tu burla tú no lo mueves ¿por qué que vienen tantos resultados del bullying? gente depresiva gente amargada gente que se quita la vida porque tenemos que aprender a menospreciar la burla el que se burla de ti te digo que habla más de él que lo que está hablando de ti entonces Jesús menospreció la burla no fue que no se burlaron fue que él menospreció la burla entonces te voy a decir algo cuando Dios decide hacer que tú alcances un nivel alto de crecimiento él no lo hace quitándote cosas él lo hace enseñándote a ti para que tú aprendas a manejar cosas no es quítame la presión no en Dios es te voy a enseñar a manejar presión no es Señor que no se levanten contra mí en Dios es se van a levantar y tú vas a prevalecer en contra de ellos no es que no se van a burlar no es que yo te voy a enseñar a ti a menospreciar la burla tú sabes lo que es eso porque oiga como es que nosotros pensamos Señor me va a librar de que se burlen de mí eso no es así el Señor te va a preparar para que cuando se burlen la burla no le de el resultado al que se está burlando alguien dice gloria a Dios cuando voy al original a ver el término menospreciar ay así es que quiero que usted esté bien pendiente porque oiga lo que menospreciar significa catafroneo y se traduce como pensar en contra desestimar tener en menos menospreciar y despreciar cuando la Biblia dice que tú tienes que aprender a menospreciar la burla como la menospreció Jesús te está diciendo piensa en contra piensa en contra de la burla tú no sirve eso es porque tú sirve mírate a ti como un ridículo es que tú estás intimidando al que te quieres ridiculizar una vez yo le hablé a ustedes de lo que es el trash talking se acuerdan que lo primero que el diablo quiere hacer es que tu mente se descontrole porque porque él sabe que hay elementos que puede usar para descontrolarte la burla las acusaciones el ataque pero cuando tu mente está blindada y tú dices el único que tiene acceso a mi mente es el Espíritu Santo y todo el que se parece a Jesús entonces ahí mismo tú dices todo el que no se parece a Jesús y todo ataque del diablo en mi cabeza no tiene acceso porque porque yo le pienso en contra Dios mío padre que fuerte tú sabes lo que es tu caminar por donde hay veneno y que a ti no te envenenen la gente va a decir y como es que puede estar tan firme déjame decirte que tu firmeza es lo que intimida a algunos esa sonrisa esa gracia ese gozo que no depende de circunstancias sino de una persona que se llama Jesús ahí vamos iglesia alguien dice gloria a Dios entonces que es menospreciar es pensar como en contra tú sabes lo que es no que esto que no van a crecer piensa en contra hay gente que le hace más caso a lo que un enemigo dice de ellos que a lo que Dios dice de ellos mire le voy a decir algo Dios mío mi alma adora a Dios hay gente que tiene que aprender a estar firme frente a lo que lo quiere derribar no por tu fuerza no por motivación humana no por coaching no 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 sino porque te sostiene Dios porque el que te ayuda es Dios cuando tú sientas que te va a desplomar dile Dios ayúdame a pensar como tú quieres que yo piense y a pasar esto de la forma como tú quieres que yo lo pase como es que se menosprecia la vergüenza la vergüenza perdón como pensando como en contra como más se menosprecia la vergüenza desestimando desestimar es quitarle valor como más teniéndola en menos pero no es al contrario si a usted le dicen cualquier cosita pero tú te ves como un rolo con esa ropa ay Jesús bótame esa ropa que jamás es como que cualquier comentario tóxico te mueve el mundo a ti tú no puedes ser tan tan accesible a los tóxicos tú tienes que saber de dónde cada cosa sale las palabras se toman por quien la dicen hay gente acomplejada que quiere acomplejarte hay gente herida que quiere herirte hay gente dañada que quiere dañarte no le des acceso a ti menosprecialo mire le voy a decir algo dios mío te necesito padre hay cosas que a mí me edifican tanto mire dice la palabra que donde estaba el trigo creció también la cizaña y entonces la cizaña aparece después que el trigo crece no es antes la pregunta es por qué si ese trigo estaba tan lindo tan cuidado si tenía un dueño por qué viene entonces ahí precisamente ahí a crecer la cizaña porque la cizaña crece cuando el trigo aparece la cizaña nos interesa por aparecer donde no hay trigo su función es dañar la cosecha del trigo escucha lo que te voy a decir sácate de la cabeza de la mente que si tú tienes a Dios no va a venir nadie a hacerte guerra que no ahí es que va a venir gente a hacerte guerra ahora una cosa es que ellos vengan y otra cosa es que puedan contigo una cosa es que la cizaña crezca ahí otra cosa es que Dios le permita que dañe el trigo no 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 es bueno que crezca ahí la cizaña porque el crecimiento de la cizaña es lo que autentifica el verdadero trigo si usted va a aplaudir al Señor hágalo bien diga conmigo ando pensando en contra diga de toda vergüenza y de todo lo que me quiera intimidar que lindo que lindo imagínate a ti mañana llegando al trabajo y que el chimoso del trabajo vea que antes hace unos días atrás tú te ponía triste cuando te hacía dos o tres de sus desafines y ahora brinca salta y patalea y tú estás lleno del gozo y nada te mueve va a llegar un momento donde se va a cansar hasta el diablo se cansa por eso dice Santiago resistir al diablo y de ustedes huirá cuando usted va a ver lo que significa resistir se traduce literalmente como ay Dios mío pónganle oposición párense firme aguanten se desata aquí hoy una autoridad nueva para el aguante para resistir no para correr para permanecer firme no para dejarnos intimidar alguien dice amén entonces que fue lo que menospreció menospreció el oprobio verdad la vergüenza oprobio se traduce como vergüenza o desgracia oprobio vergonzoso vergüenza salmos 34 4 al 6 Cristina que dice busqué busqué a jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó jehová y lo libró de todas sus angustias oiga la clave ya esto aquí está confirmado esto es esto es un principio bíblico que yo quiero que usted lo vea salmos 34 4 dice busqué a jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él desde ayer está el señor diciendo mírame a mí oye desde ayer el señor desde ayer en isaías 45 22 dice mírame a mí para que seas salvo mírame a mí para que seas salvo de lo que te quiere agobiar de lo que te quiere intimidar de lo que te quiere mover de tu posición mírame a mí el autor de hebreos dice puesto los ojos en Jesús ahora el salmista también dice los que miraron a él entonces ya con todo esto yo lo que tengo que saber si yo estoy hundida en problemas porque no estoy mirando a quien tengo que mirar como decíamos ayer en el mensaje tu problema se resuelve fácilmente nunca hubo un problema que se resolviera tan fácil como el tuyo tu problema se resuelve pero fácil dígale a su vecino se resolvió tu problema ahora mismo dile y oye como que se resuelve dile con que tu te pongas a mirar a Dios dele fuerte ese aplauso al Señor los que miraron Cristina dice los que miraron a el que fueron alumbrados y que más y su rostro no fueron avergonzados ayúdeme que usted tiene cara de inteligente necesito su ayuda aquí ahora cuando dice los rostros de aquellos que miraron a Dios no fueron avergonzados dígame si usted cree que eso significa que esa gente que miró a Dios no tenía haters no tenía gente burladora que le decían no el salmista dijo me están diciendo que donde está mi Dios mi gente la gente que yo tengo cerca ay mis enemigos me asedian la gente que tengo alrededor me está diciendo y que fue donde está tu Dios burlándose entonces el miró al Señor pero ahora me dice que el no fue avergonzado como así si ellos estaban tratando de avergonzarlo porque una cosa es que traten y otra cosa es que lo logren ay Dios que todo el que hasta aquí te ha amargado que no logre amargarte más ay que fuerte que todo el que hasta aquí te ha estancado que no logre estancarte más porque que es lo que te estanca tú vas a oír esto lo que te estanca no es lo que te hacen es como tú permites que te afecte porque todo lo que usted pueda hacer en contra de cualquiera está fuera tú lo haces desde fuera por favor óyeme tus palabras salen desde fuera la que decide si le da entrada a eso soy yo en una ocasión alguien me dijo ¿cómo que usted aguanta tanto? que le digan que le esto que le hagan video es que mira lo que pasa esto para mí nunca ha sido difícil aguantar nada de eso y es en serio que te lo digo quizás bueno solamente la gente que tiene que tiene un blindaje me va a entender para mí nunca ha representado un problema soportar eso tú sabes por qué porque te tengo que confesar que si hubiese sido por mi fuerza yo no estuviera aquí pero cuando Dios a mí me reveló a quién es que yo tengo que mirar se puede levantar el pastor que sea el obispo que sea el papa si quiere de Roma se puede levantar y yo sé quién me llamó ese es el problema de mucha gente que no sabe quién la llamó que está dependiendo demasiado de lo que el otro dice y eso es un problema porque si tú dependes de lo que el otro dice de ti cuando el otro piense que tú eres bueno tú te vas a sentir muy bueno cuando el otro diga que tú te pareces a Satanás tú vas a decir ay Dios mío se me metieron unos demonios a mí porque es que tú eres demasiado como el otro dice pero cuando usted es una persona firme usted sabe lo que dijo el apóstol Pablo en una ocasión porque mire lo que pasa se decía que el que no había visto a Jesús físicamente no podía ser llamado apóstol y por eso Pablo tuvo problemas para que aceptaran el apostolado de él él dice los que tienen problemas para aceptar mi apostolado son ustedes yo no aleluya aleluya el que no quiere aceptar lo que Dios ha hecho contigo que tenga el problema él pero hay gente que porque el otro no acepta lo que Dios ha hecho con él tampoco se lo cree imagínate tú que yo me ponga a creer lo que creen algunos que no que yo no tengo que pastorear yo le voy a decir entonces todas las almas que se convierten aquí a quien se la mando que hago con lo que Dios me esté entregando porque en cada lugar donde llegamos vemos tanto respaldo de Dios como tú me explicas mándame tu criterio usted no se puede dígale a su hermano no te dejes mover Dios mío siento a mi padre tú sabías perdóname te tengo que decir algo en un segundo me lo permites hay gente que se deja mover de los principios y la estrategia que Dios le dio porque a otro no le parece es que yo es que no es que no necesito que tú soplo de vida y toda la gente que está conectada con este discipulado escuche esto en el nombre de Jesús la importancia de tú buscar dirección de Dios es que la dirección y la instrucción de Dios te da firmeza y cuando tú sabes que lo que tú estás haciendo es lo que Dios te mandó a hacer nada te mueve pero cuando usted no sabe ni está seguro de dónde salen esas ideas y esas metas que usted se pone cualquiera te hace dudar se terminó el tiempo de la ambivalencia en tu vida se levanta una iglesia firme enfocada determinada a conquistar lo que el Señor quiere que vamos si ese eres tú dale 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 fuerte el aplauso a conquistar lo que Dios quiere que tú alcances alguien dice amén ay Dios los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados luego dice este pobre que Cristina clamó clamó y qué pasó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias usted sabe que Dios no solo libra de angustias sacándote de la angustia déjame explicártelo tú sabías que hay una unción de resistencia ay 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 te voy a decir algo a David lo ungió Samuel por primera vez en su casa y después lo ungieron otra vez en Hebrón y usted dice cuánta lo que te lo voy a explicar la unción primera de David no solo marcaba a David como el rey sino que lo mire en el 16 lo ungen y en el 17 tiene que enfrentarse a golear o sea que la unción del 16 lo prepara para el enfrentamiento del 17 tú sabes por qué Dios te ungió es más te voy a decir aterrizadamente sin ningún tipo de problema para lo que sea que se haya levantado en contra de ti ya tú estás ungido dele la gloria a su padre a ti te ungieron a ti ah vamos dígale al que le queda al lado me ungieron dile me ungieron para esto para este proceso te ungieron para esa forma de trato de alguno de tus familiares ya te ungieron yo siento la presencia de mi padre aquí tú estás ungido para poder resistir a ese profesor ateo él hable que todo lo que quiere hablar que lo diga lo que pasa es que él no tiene acceso a ti ay 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 tú estás ungido para resistir al vecino que te tira la basura todos los días ay este espíritu donde será que salió acuérdate tú estás ungido tú tienes que respirar tranquilo señor mira en tus manos está mi vida mi mente todo estoy blindado háblele a su alma dile alma no te revolteen que a ti te ungieron para esto no deje que el diablo te robe tu paz acuérdate tú estás ungido dale la gloria al señor en esta hora ponga ahí rapidito ponga bueno vamos a ver si yo puedo verdad establecer bien claro esto tres cosas que nos desenfocan y cómo debemos manejarlas verdad la primera no saber ignorar lo que hay que aprender a ignorar la número dos anótela pero rápidamente por favor lo número dos que nos desenfoca y debemos aprender a cómo manejarlo es esto amar las cosas de dios más que el dios de las cosas vamos a mateo veintiséis verso treinta y tres la versión nvi cristina aunque todos te abandonen te abandonen declaró pedro yo jamás lo haré mire en mateo veintiséis treinta y tres versión nvi pedro dice a jesús aunque todos te abandonen la reina valera creo que dice aunque todos se escandalicen yo no me voy a escandalizar la nvi dice aunque todos te abandonen yo jamás lo haré pedro había prometido a jesús una lealtad que no no sostuvo no mantuvo pero luego en juan capítulo catorce verso veintiuno en la pdt oiga lo que vemos o mejor déjeme por favor saltar este y dejarlo al final juan veintiuno quince al diecisiete para que usted entiende el punto juan veintiuno quince al diecisiete otra vez jesús con pedro dice cuando hubieron comido jesús dijo a simón pedro simón hijo de jonás me amas más que a estos cuál fue la pregunta me amas más que a esto le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo que le dijo cristina apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez simón hijo de jonás me amas pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez simón hijo de jonás me amas pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo jesús le dijo apacienta mis ovejas vamos al primero de los versos de esa parte dice el verso 15 cuando hubieron comido jesús dijo a simón pedro simón hijo de jonás me amas más que a estos los comentaristas tienen opiniones divididas con relación a esto algunos dicen que cuando jesús le dijo a simón hijo de jonás me amas más que a estos estuvo señalando los peces como diciéndole pedro tú me amas más que lo que tú hacías como oficio me amas más que a estos pero otra corriente de comentaristas dice que lo que jesús le preguntó realmente a pedro fue me amas más que a estos a los otros discípulos porque en mateo 2633 él había dicho aunque todos te abandonen yo no te voy a abandonar entonces los comentaristas que van por aquí dicen jesús tomando lo que le dijo en mateo de aunque todos te dejen yo no te voy a dejar él está como diciendo confirmame lo que tú me dijiste tú dijiste que aunque todos me dejen tú no me vas a dejar entonces yo estoy tomando lo que tú dijiste para preguntarte me amas más que a estos así que hay una división peces o estos ya sea a los peces o a estos la clave es me amas más me amas más mire cómo es que el señor quiere que lo amemos no es que lo amemos ay yo amo a Dios excelente la pregunta es ahora la clave viene ahora lo amas más lo amas más lo amas más que lo que haces lo amas más que la gente que te dio nadie que no deje padre hermano madre hijo a todo el mundo por mí es digno de mí me amas más o me amas hasta donde tus intereses no chocan me amas más que la empresa que te di o ahí tú a eso tú lo tienes reservado para ti me amas más es me amas más la pregunta muy fuerte entonces amar las cosas de Dios más que el Dios de las cosas nos desenfoca perdóneme voy a decir algo serio aquí Dios es más Dios es más que una adoración que tú cantes Dios es más perdóname que el tiempo que tú pasas leyendo la Biblia Dios es más que el mensaje que tú le predica a un inconverso Dios es más que el tratado que tú le das al que no conoce al Señor Dios es más incluso que la obra que tú te pasas aquí ay Dios pastor ahí entonces si Dios es más Dios es una persona con la que tú te tienes que relacionar y hay gente que está tan hundida en el hacer de Dios que descuidó al Dios para el que lo hace ay no ay no santo Dios todo lo que yo hago para Dios tiene que venir como resultado de mi relación con Él entonces lo que yo hago para Dios es el efecto no la causa yo tengo una relación con Dios y desde esa relación oiga como que Jesús dice me amas más que a esto el primero no le dice apacienta mi cordero ayúdame Cristina el mandato no fue Pedro Simón hijo de Jonás apacienta mi cordero no es así como es que dice como es que dice me amas más más que a esto sí luego de que yo tengo ese sí ya tengo la relación entonces de la relación de amor que tenemos que fluya lo que tú haces si no fluye de la relación de amor que tenemos te va a cansar lo va a hacer un día y otro no va a decir que porque a ti no te pagan por hacer eso ay 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 donde está la gente me amas más que a estos si yo oro oro porque amo a Dios no oro religiosamente la gente que ora mire usted puede orar ayunar siete días a la semana y no amar a Dios hacerlo para responderle a una liturgia a una liturgia religiosa no por amor la gente que ama ayuna pero lo hace porque ama ora pero lo hace porque ama Dios mío predica y predica porque ama se congrega y congregarse es un deleite no una carga yo no vengo para que me vean por si no me ven no 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 si me ven o no me ven yo no sé yo lo que sé fue que Dios me vio y yo me congrego porque amo alguien dice amén yo oro porque amo yo busco porque amo ayuno porque amo a Dios que no me valoren que no me vean que no me den que no tengo ese es el problema que amamos más las cosas de Dios que al Dios de las cosas alguien dice gloria a Dios Juan 14 23 Cristina en la versión TLA el que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece creo que estamos te lo voy a aclarar es Juan 14 23 TLA eso que tú estás leyendo es el 21 ayúdame Jesús le contestó si alguien me ama también me obedece Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él oiga como es Jesús le contestó si alguien me ama no es que me va a decir que me ama no es que va a poner un post amo a Dios en Instagram en TikTok y en todos los lados no el que me ama Dios el que realmente me ama que es lo que hace ese me ama conoce mis mandamientos y los obedece y como consecuencia de eso mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me mostraré a Él ahora si Juan 14 23 TLA dice Jesús le contestó si alguien me ama también me obedece Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él entonces anote ahí todo lo que yo hago para Dios por favor anótelo por favor fluye de mi amor por Él lo que hago es el efecto la causa es el amor ay Dios que lindo alguien ama a Dios aquí que lindo es amar a Dios por favor iglesia te lo suplico nunca te deje llevar por esa gente apaga fuego que andan por ahí ese es el primer amor en tres años tú vas a estar seco como una rabisa dígale a su hermano que se seque el diablo yo no dele fuerte ese aplauso al Señor y que tú vas a estar seco dígale a su vecino suelte eso su amor por Dios como es que debe ir en aumento alguien dice amén que lindo gloria a Dios ahora escuche esto el Salmo 119 verso 11 Cristina en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti si porque aquí dice que el que ama a Dios obedece sus mandamientos y para yo poder obedecer los mandamientos de Dios lo tengo que tener en un lugar muy seguro que se llama que el corazón en mi corazón en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti luego el Salmo 40 7 y 8 PDT Cristina así que dije mírame aquí estoy listo para hacer lo que está escrito de mí en el libro Dios mío deseo que se haga tu voluntad llevo tus enseñanzas en mi corazón ay Dios el término corazón en griego es cardía y se traduce como sentimientos voluntad mente e intelecto del término cardía en griego viene las palabras cardiólogo cardiólogo cardiología cardiovascular cardía proverbios 4 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ustedes saben que hay un versículo que dice engañoso es el corazón y perverso verdad eso es cuando usted no tiene a Dios claro que el corazón es engañoso y perverso cuando usted no le lleva los mandamientos pero el salmista dice es en el corazón que yo lo guardé así que cuando era perverso yo lo sané pero con que con la palabra de Dios que no retorna tras vacía sino que donde cae tiene que cumplir con aquello para lo cual Dios le envía dice proverbios 4 23 repito sobre toda cosa guardada que guarda tu corazón porque de él mana la vida mateo 5 8 rapidito bienaventurado los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y finalmente en ese punto romanos 12 2 Cristina no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta si yo no tengo una manera de pensar distinta no voy a poder tener un corazón diferente si no tengo un corazón diferente no voy a poder conocer la voluntad de Dios para mí que es buena agradable y perfecta solamente cuando su corazón y su mente están conectados con la voluntad de Dios entonces usted entiende usted acepta usted recibe y también usted bloquea todo lo que no tiene que recibir alguien dice amén terminamos con el tercer punto anótelo rapidito la tercera cosa que nos desenfoca es la falta de comprensión de las cosas que nos pasan eso es lo tercero que nos desenfoca a ver si vamos bien cuál es la primera cosa que nos desenfoca no ignorar lo que debemos aprender a ignorar lo número dos amar las cosas de Dios más que el Dios de las cosas y lo número tres la falta de comprensión de las cosas que nos pasan atención todos ayer quienes estuvieron ayer en el segundo servicio ok ustedes recuerdan la diferencia entre un mal y un error ok decíamos que hay una diferencia entre un mal y un error hay gente que dice ay pero yo cometí un error y por eso fulano se alejó no yo decía que usted nunca se debe alejar de alguien que comete un error pero un error no es un mal un error es algo que tú puedes señalar para que alguien lo corrija y la persona que recibe la corrección no comete el mismo error porque porque ya sanó y sabe que hacer eso es un error entonces ya lo elimina y no actúa en base a lo que se le corrigió pero un mal es una repetición constante del mismo error y es ahí donde vemos que la persona tiene el error es la fiebre la infección es lo que hace que esa persona siempre comete el mismo error entonces decíamos que usted tiene que identificar sus males para que usted no diga eso es un simple error no señor tenemos que tener responsabilidad para identificar lo que está mal en nosotros y decir dios usa a quien tú quieras usar para que yo sea libre de este mal reconozca los males no confunda un mal con un error pero a esto yo le añado ahora que hay una diferencia entre debilidad y desafío ay dios mire todo el que estudia algo de liderazgo siempre dice no porque la gente se tiene que poner en su área fuerte y yo estoy muy de acuerdo con eso de hecho primera de pedro 4 10 dice cada uno conforme verdad a lo que ha recibido según la multiforme gracia de dios ministra el don que tiene a cada uno perfecto es decir que cada uno tiene una fortaleza por ejemplo yo tengo que identificar cuál es mi fortaleza para fluir en el diseño que dios me dio usted igual usted bendice con su fortaleza ahora no confunda un desafío con una debilidad hoy yo hablaba con alguien y le decía mira lo que pasa yo quiero que tú entiendas lo siguiente tú no puedes decir que por ejemplo el hecho de tú no dominar lo que es la doctrina o lo que es el conocimiento de la palabra por lo menos teniendo lo básico eso no es una debilidad ese es un desafío entiende esa no es una debilidad eso es un desafío y hay gente que no están haciendo frente a sus desafíos porque están diciendo es que yo no soy fuerte ahí nadie nace siendo fuerte en estudio bíblico porque eso se adquiere eso es conocimiento adquirido entonces tú no le puedes andar corriendo a tu desafío porque necesitas enfrentarlos vamos si sigues llamando debilidad los desafíos que tiene que enfrentar te vas a estancar lo que tienes que aprender apréndelo y no le huya diciendo no fulano que fuerte ahí que lo haga él es fuerte porque se ocupó en crecer ahí y si tú no te ocupas en crecer en lo que no sabes te vas a estancar entonces no podemos llamar debilidad algo que simplemente tú tienes que aprender para que se convierta en una fortaleza por causa de tú haberle respondido como debiste hacerlo alguien dice amén y lo último en esa misma dirección no podemos juzgar intenciones miren Dios en esta semana pasada me habló y me dijo tú sabes el problema que mucha gente tiene que se pone a juzgar intenciones tenemos que tener cuidado cuando nosotros vemos que alguien hace algo decir por qué que lo está haciendo ay grabó un video eso es que quiere que lo vean eso es que se quiere promocionar yo a veces digo wow a veces yo escucho gente que habla así yo digo padre perdónalo perdónalo porque oiga lo que pasa agarran el púlpito para decir todo el que está haciendo video por redes sociales eso es que se quiere promocionar mentira claro que hay gente que está haciendo video con malas intenciones pero yo no soy quien para juzgarlos porque yo le garantizo a usted que hay mucha gente que lo que hace en las redes sociales no es porque se quiere promocionar es porque entiende el llamamiento que Dios le hizo y ve eso como un canal para llevar lo que Dios le ha puesto dentro y nadie aquí puede decir no eso es que tú el que sube un video se quiere promocionar mentira que se quieran promocionar alguno es verdad pero que usted diga quién y quién no se quiere promocionar usted no es Dios ni yo tampoco tenemos demasiado permiso no se sabe de quién para nosotros está diciendo por qué fulano hace lo que hace hasta una persona carismática y amable que salude a todo el mundo mire eso que quiere ganar punto con todo el mundo ay Dios tú ves que es así simpático eso es que quiere ahorita siempre como mire eso es pecado eso mire usted no es Dios ni yo tampoco tú ves tú ves cargándole al muchacho eso es porque tiene dinero tú ves que no quiere acercarse eso es porque no siempre di que ellos saben por qué el único que conoce el corazón es Dios déjese de estar tratando de interpretar por qué o por qué no la gente hace vamos iglesia dale mejor ese aplauso al Señor tú ves que qué sé yo qué oiga miren hay gente tan enferma pero tan enferma que usted le da le das un usted le trae un poquito de bicho mira eso es para que me caiga mal eso es lo que quiere que yo esté enfermo me traje una falda lo que sea mira eso diciéndome que yo no me he visto bien señores hay gente así en serio hay gente tú quieres que yo te lleve a tu casa que es lo que tú crees que yo soy miserable que no tengo para coger el metro ay espérate un momento porque es un nivel de usted se ríe pero hay gente así y te tengo una noticia muy fuerte te la doy o no hay gente así en tu familia en tu trabajo que tú a veces haces la cosa con buenas intenciones y ellos no te las reciben y tú sabes algo te voy a decir porque que no te las reciben porque cada quien ve según su lupa el ladrón juzga por su condición si ese aplauso es para Dios dése lo mejor alguien dice amén vamos a saltar algunos de los versículos para no leer esos versículos porque yo sé que son muchos pero déjenme solamente los primeritos leerlos de Efesios 1 1 15 donde dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias a Dios por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé ay 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 espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos que alumbre los ojos de su entendimiento para que ustedes sepan que sepan porque si no los alumbra Dios el entendimiento no saben entonces yo quiero que ustedes sepan hay que pedir a Dios entendimiento para saber alguien dice amén según el diccionario el término entendimiento se define como capacidad de pensar y obrar con buen juicio prudencia reflexión sensatez y responsabilidad lo voy a dejar hasta aquí y quiero que anotes el versículo a memorizar la incomprensión es peligrosa el juzgar nos trae consecuencias Dios no quiere que tratemos de interpretar el porqué o porqué no de nadie ore con sabiduría con mansedumbre con entendimiento Dios purifica nuestros corazones santifica nuestros motivos tú eres el único que conoce Señor la causa por la que hacemos las cosas pero no se tome el permiso de que usted Dios alguien dice amén versículo a memorizar todo el mundo aquí Juan 21 15 que dice Cristina cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacientas mi corderos apacienta mis corderos pero primero no apaciente mi corderos si tú no me amas vamos a ver cuáles son las tres cosas que tenemos que cuidar para que no nos desenfoquen ayúdame iglesia la primera lo primero que tenemos que hacer a partir de ahora es aprender a ignorar porque nos desenfoca el hecho de no saber ignorar lo que hay que aprender a ignorar lo segundo que nos desenfoca es amar las cosas de Dios más que al Dios de las cosas y lo tercero la falta de comprensión de las cosas que nos pasan aprendimos algo póngase de pie en esta noche Dios mío te amamos ay Dios pero que unción yo siento aquí tú hoy renuevas el entendimiento de tu pueblo de tus hijos porque cosas mayores tú vas a hacer con cada uno de los que ha oído esta palabra y yo te pido Dios que nosotros no seamos los que ponen el tropiezo Señor ante lo que tú quieres hacer con nosotros que nuestra falta de entendimiento no nos ponga tropiezo que nuestra sensibilidad a la crítica a lo propio que otros nos hacen no nos ponga tropiezo Dios por favor Espíritu Santo ayúdanos a ver como tú quieres que veamos a entender lo que tú quieres que entendamos Dios a caminar como tú esperas que lo hagamos a permanecer donde tú quieres que permanezcamos Señor aquí hay gente que está en la ruta de crecimiento como nunca antes había estado pero el enemigo sabe que ellos no habían llegado hasta ahí y está tentando en contra de ese avance Padre por diferentes modos lo está atacando pero hoy tu pueblo sale blindado blindado para resistir lo que tiene que resistir orientado para ignorar lo que tiene que ignorar pero asimismo lleno de ti para saber Dios como debe mirar ay Dios mío te miramos a ti Señor ponemos en tus manos todo lo que no depende de nosotros Señor desde hoy te pedimos Dios que nos afirmes cada día más en ti nos permita Señor entender cuál es tu propósito en cada cosa es tu propósito es tu propósito y te apagüre en cada cosa si te apagüre no te apagüre en cada cosa ni te apagüre te apagüre